bueno bueno aquí vamos en un nuevo vídeo sonia valdizón miren que vamos que aquí andamos con jason nuevamente sabe que era lo que venía pensando son bueno valdizón ah lian ya quiere hablar sonia para que lian para que lian y jason fuera a su hijo así anduvieramos ya va uno grande y otro pequeño ah pues sí hola cristina aquí andamos y como está y como andamos y como andamos y comiendo y el maízillo esto no es el maíz ajá en la ciudad lo que ven oh oh la la va y entonces miren mi gente que hoy si se está conociendo lo que es el frío el frío frío qué onda dígale miren las ardillas como son los cocos bien feo lo que lo que ajá pues sí lo que estaba diciendo sonia de qué que ahorita hay un frío frío sonia el agua ahorita la ven ahí así pero está está y está seco heladísimo se mira seco pero tiene agua no es mentira como está secando el río de rato pero donde los vamos a bañarse está bonito por aquí me voy a ir yo allá se hubiera ido jason aquí se va a está más feo está helada sonia hoy si le van a temblar los cachetillos alían no es un rato ah no hay gente ahí es un rato uy qué hueso que le hizo así me hizo nada agua no que le hizo como que que respiringó algo ahí ve que le hizo ah pues a ver miren que ahorita sí gracias a dios rico el clima ah usted como de allá de san antonio allá es helado ajá por tantos palos la montaña es más fresco es más fresco allá arriba sí pero aquí no aquí sentimos nosotros acá helado ahorita como no estamos acostumbrados al helado ah pero a mí me encanta el helado no es ustedes ay dios ay ay miren tenemos a delcito también ve qué linda está el agua bien clarita con todo el rato 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 no hombre no le creo como yo vi un freno me voy en las bajadas ajá más que la mía no me agarra de la suya teníamos un choc yo iba a quedar los papás aquí ay qué linda cómo le dónde oye que le tiran piedra a la cara uy qué lindo no te no te no ¿qué es? te no ¿qué es? te no hazlo ¿qué es? Miren, les venimos a alegrar la tarde a estos cipotes porque ellos si no venimos nosotros es raro que se vengan a bañar así o a veces vienen pero solo a un ratito y plum ya no se pierde la familia no se pierde porque todos miren lian es chelito es que yo soy bien chelito y como yo soy bien chelito pues no hay chelito yo miren bello hay bien chelito rápido pega un bajón el río yo pensé que Jason no se iba a caer yo pensé que hace una batida cuando están saliendo y un solo cayó y aquí hay ambiente como allá solo una primita tiene así para jugar y aquí hay bastante niños aaron darwin hay un montón si hay varios miren ese palo ya mudó la hoja miren son miren que verdecita la hoja cachada la hoja cachada el verano es bonito si pero el verano este mes es donde es febrero marzo y abril enero febrero marzo pero es más perro quizás enero quizás porque es el primer mes del verano que entra se siente un vapor que dios me guarde a ver ya febrero también pero es ajá es más o menos miren que rica el brisombe que hay es una belleza así el enero que da porque como es el que reseca todita la tierra de todo lo que está húmedo como que la tierra se va vaporizando no hombre si a mediodía se siente que el vapor igual que aquel día hubo un orde ajá sí una vez por debajo así bueno queda con creencias con cosas que no sabe a dónde puede ir tratando uno va uno a la playa cada uno va a poner un ahí ve paul ahí va así no lo aguantaba chiquita pero ya hoy de grande es como una es como una es como una como se llama es una tradición ya ya son tradiciones que ya están porque todo todo mes tiene algo hay una cadena hasta donde está el día pero pero más lejitos hay que tenerles oiga que bonito cantan los pajaritos y rica y y y y y y y jaja obviamente yo gano bien hurgamos de panal nosotros lo vamos a bañar sonia mire qué bonito nosotros ahora voy a traer son en la mañana pero no habíamos grabado hasta ahorita dije yo que ahorita que lo vamos a ir a bañar vamos a hacerle un vídeo a nuestros suscriptores dije así que ahorita vamos a disfrutar y vamos a ir allá al otro lado pero la moto no está furlando así que íbamos a irnos a dar una tarde de familia solo íbamos a ir solo la sonia lian jason y yo solo cuatro pero para la próxima así que los vemos mi gente lian saluditos y bendiciones para todos